y razonables a los gastos de campaña. Se incrementaron notablemente la posibilidad de acceso a los partidos, a los medios electrónicos de comunicación. En quinto lugar, con relación al Distrito Federal, se estableció la elección directa del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y también que a partir del año 2000, después de esta elección directa por primera vez en 1997, la elección de los delegados de las demarcaciones en el Distrito Federal. Por último, en lo que hace a los regímenes electorales locales, se dispuso que todas las legislaturas de los estados se integrarían por diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional y que las constituciones y leyes electorales locales debían atender y promulgar principios y condiciones equivalentes a las previstas en el nivel federal. Se pretendía con esto que las inconformidades por los comicios locales pudieran superarse en función del nuevo marco regulatorio federal que debería ser compartido con las reformas respectivas en los congresos locales. En los hechos, las reformas de 1996 se tradujeron en un incremento extraordinario de los recursos públicos de que podían disponer los partidos políticos, en especial los partidos minoritarios que se vieron beneficiados en este nuevo reparto. Asimismo, los topes de gastos para las campañas establecidos por el Consejo General del IFE representaron una disminución considerable en comparación con 1994. De ese modo, los partidos que estaban en ese momento en la oposición resultaron crecientemente competitivos, competitividad que resultó aún más efectiva por un acceso inusitado a los medios de comunicación. Las nuevas condiciones para la competencia contribuyeron indudablemente al resultado de las elecciones federales de 1997. En los comicios de 1997, el PRI no alcanzó por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara Baja. Este hecho por sí solo ponía de manifiesto que el sistema de partidos en México era ya plenamente competitivo, pero además los resultados logrados por los partidos antes minoritarios en algunos comicios locales acentuaban tal caracterización. El mismo día de la celebración de las elecciones federales, el PAN ganó las gubernaturas de Nuevo León y Querétaro y el PRD la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Antes el PAN había ganado Jalisco, ustedes lo recordarán. Para el año 2000, aunque el PRI mantenía 21 gubernaturas, el PAN gobernaba 7 entidades y el PRD 4. La mayor competencia electoral, una nueva realidad sociopolítica en México y las consecuencias previsibles del desmantelamiento del régimen de partido hegemónico que he venido relatando en esta larga ponencia, les agradezco su paciencia, debindieron a que en el año 2000 se produjera la alternancia en la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. En las elecciones de ese año, el candidato de la Alianza por el Cambio, Vicente Fox, integrada por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista, obtuvieron el 42.52% de los sufragios, mientras que el candidato del PRI alcanzó el 36.11% de la votación. Amigas, amigos, jóvenes estudiantes, muchas gracias por que hayan mantenido su atención y concentración en un tema que es muy árido, pero que es fundamental para ustedes, porque les explica el complejo proceso de democratización que desde la conducción del Estado mexicano, los mexicanos todos hemos podido realizar para transformar nuestro régimen dentro de un ambiente de paz y sin azonadas o guerras civiles internas, lo cual es significativo y tiene una gran trascendencia en términos históricos. por eso les agradezco mucho que me hayan prestado su atención y a todos ustedes, distinguidos invitados especiales, estimados docentes, amigos que están aquí. El recuento de las reformas político-electorales del que he hecho mención es, en última instancia, la historia de la paulatina transformación del régimen de partido hegemónico del México del siglo XX a un régimen de un pluralismo partidario más equilibrado, característico de los sistemas políticos de las democracias occidentales. Lo que a primera vista parece paradójico es que, como se ha señalado, en esa modificación gradual el propio partido hegemónico desempeñó invariablemente un papel protagónico, protagonismo que se expresaba en la convocatoria a la reforma, la propuesta concreta de sus contenidos, la negociación con disposición encontrar acuerdos o el voto requerido indispensablemente para su aprobación. En el desempeño de ese papel, el partido hegemónico jamás ignoró las posibles consecuencias de su actuación, ni los efectos multiplicadores en lo que hace a la fortaleza de quienes eran sus oposiciones que cada reforma traía consigo. Sin embargo, sus dirigentes tuvieron la lucidez necesaria para mirar más allá del eventual resultado de la siguiente elección. En definitiva, sacrificaron intereses inmediatos en aras de un objetivo superior, el de encauzar por la vía del derecho las disputas por el poder, desterrar la violencia como forma de lucha política y erradicar la posibilidad de nuevos autoritarismos. Las suyas fueron entonces la visión del estadista. Algo más. Desde el PRI siempre se procuró que las reformas fueran objeto del consenso de todos los actores políticos, aunque tal consenso sólo se logró en 1994 y en lo que hace a las modificaciones de la Constitución en 1996. Pero en todas las ocasiones se identificaron con precisión las posibles contrapartes de acuerdos y los temas que podían ser objeto de los mismos. Ese enfoque fue también propio de la visión de un estadista. El desafío es ahora lograr que en esta nueva etapa de normalidad democrática los mexicanos eleven su participación. Exista una mayor densidad ciudadana para dotar a la democracia de mayor contenido y para que la perspectiva social se refleje en el comportamiento electoral. Hemos vivido en México en dos momentos la alternancia. En el año 2000 y en las recientes elecciones de 2012. En Jalisco ustedes han vivido también la alternancia. Los mexicanos sabremos de acostumbrarnos a vivir en este escenario de competencia electoral. el reto para los partidos políticos es lograr transformarse en tal magnitud que en esta etapa de mayor competencia ofrezcan a sus militantes plataforma, congruencia y consistencia y a la sociedad en general propuestas comprensibles y que reflejen los intereses y expectativas para el electorado que pretenden representar. Para la conducción política el desafío es reconocer la etapa actual del régimen mexicano, consolidar la democracia electoral actuando con pulcritud y sin intentonas regresivas que deterioren la confianza todavía muy endeble en la sociedad mexicana sobre la legitimidad de nuestros procesos electorales reconociendo los resultados electorales cualquiera que estos fueren y aprendiendo también a construir acuerdos básicos sin menoscabo de los genuinos antagonismos y sin menoscabo de la vigencia de un pluralismo que refleja la heterogénea realidad esta realidad diversa compleja de intereses encontrados que a todos nos enriquece pero que a todos nos compromete a construir un piso que podamos compartir para impulsar el desarrollo de México muchas gracias señoras y señores no hay mejor manera de honrar la memoria de Carlos Fuentes y celebrar la vida de Gabriel García Márquez que invitando a ponentes como los de esta noche agradezco a Beatriz Paradez Rangel su extraordinaria exposición en ningún momento aburrida sobre el devenir y la actualidad del sistema electoral mexicano y a José Trinidad Padilla López su concisa e informada presentación a todos ustedes muchas gracias aplausos aplausos y y y y y